Hey gente, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal, que tengas bonito inicio de semana Si no me conoces, soy tu amigo Pinceladas Gente, hoy les voy a hablar de lo que llegó oficialmente a la actualización 7.2 Fíjense, hoy vamos a hacer el concurso de la Striker Les voy a explicar rápido cómo vas a participar Primero, ve al canal de Sauri Gaming, voy a dejar el video de ella en el comentario fijado Y ve y participe en el canal de ella, porque ella también está regalando Striker Y bueno, estas armas son muy buenas porque acaban de ser bufeadas Así que bueno, participa ¿Cómo vas a participar aquí? Sencillo, vas a dejar un comentario diciendo qué titán tienes Ojito, no mientan Y tu ID y tu plataforma Pinceladas, tengo el titán Aumi, necesito esta arma para poder campear, no sé qué, bla 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 Bueno, me explicas allí y vas a dejar tu ID y tu plataforma Les soy sincero gente, si tienes un titán, Artur, no pidas esta arma Y si tienes un titán kit, mucho menos Esto más que todo está enfocado a los que tienen Aumi y a los que tienen Charanga Como muchos tienen Aumi, participen ustedes, sí Acuérdense que yo escojo por plataforma Escojo Android, escojo iOS, escojo MyGames Que es la plataforma nueva de PC Y escojo Steam Esto se acaba el 14 de Julio, así que tienen dos días para participar Y pues ganarse una de estas armas Que está muy buena porque acaba de ser buceada en el Aumi Voy a hacer un video Ya lo probé, pero voy a hacer un video probándolo con todo este nerfeo que hubo A ver la combinación de módulos para que puedas campear bien, bien desde lejos Ok, las notas No voy a explicar todo a fondo gente Porque yo sé que ustedes no tienen acceso a nada de esto Es algo injusto, yo lo sé Que todo esto llega meses después Pero les quiero informar que es lo nuevo Y más que todo el balance de titán Ok, fíjense Va a llegar el titán nuevo Ya eso ya se los habíamos dicho El titán que vuela, tiene sigilo Lanza unos misiles Y bueno, aparte de todo Pues quién sabe qué más va a hacer en el futuro Va a llegar las armas que funcionan Tipo Vortex Va a joder al titán Arthur Más que todo Va a llegar un módulo nuevo Amplificador nuclear Me imagino que te va a dar un bonus de daño Por allá 80% Porque ustedes saben que el juego Antes sacaba módulos Que te dan 5 o 7% de daño Imagino que se acuerdan Y ahora todo, todo Todo, todo Te da 30% más de daño 70, 80 Yo eso de verdad les digo Yo pinceladas No entiendo Cómo es que las cosas Aumentan tanto el daño Yo a veces lanzo el Hawk Y con todo lo que tengo En mis cuentas Mato a un titán De un solo golpe Y yo digo What the fuck ¿Qué es esto? Totalmente injusto Pero bueno Acuérdense que esta semana Voy a hacer 3 videos más Hablando de los que bajan de liga Y les voy a explicar Más o menos De esto Que sucede Con los módulos Y todo esto ¿Sí? Vienen 3 pilotos nuevos Money Gaming Viene uno que se llama Rafael Petit Y viene uno que es Topkins Ahorita más o menos Les voy a decir De qué va esto El drone nuevo El drone nuevo Que te da sigilo Así de sencillo Te da sigilo Vienen ediciones especiales Del Fafnir Se llama Fafnir Freedom Y la edición especial De la Skadi Skadi Freedom Me imagino que eso Va a estar en los cofres Del evento O en algún pase de batalla Y vienen Dos skins nuevas Del Loki Y del Tifon De verdad que el Loki Está muy bueno En la Liga Campeón Déjenme en los comentarios Si alguno lo está utilizando He perdido batallas Porque sacan Dos tries Loki Y no tengo anti sigilo Y me quedo Con las Tú sabes Con las bolas acá Sin puede hacer nada Ok Aquí nos presentan El Titan nuevo Que pues nadie va a tener Y El módulo nuevo Súper bien Ya sabemos que aumenta El daño Si Aumenta el daño Tú haces daño Aumentas daño Matas a todo el mundo En dos segundos Súper súper interesante El juego Ok El piloto de Money Gaming También aumenta el daño Qué casualidad Todo aumenta el daño El Rafael Petit Lo que hace gente Es que Acomoda El daño De área Que antes Hacía el lanzallamas El lanzallamas Funcionaba así antes Ahora va a volver A funcionar así Cuando Utilizas este piloto Aquí dice Que aumenta el radio Un 30% Pues No está mal Digamos No está chetado Este Topkins Aquí sí De verdad que yo digo Yo les soy sincero Yo les soy sincero gente No le encuentro sentido Esto Yo les había comentado Que había escuchado Por allí Que venía un piloto Para el Shell Que cuando explota Aplica su presión O aplicaba algo Yo les dije Bueno fíjense Si llegó Lo que no me gusta A mí de esto Déjame tu opinión Es que por ningún lado Habían dicho Que venía esto Entonces me parece Como mal Que no lo digan Y hoy lo saquen Si me entiendes El punto O sea me parece Como mal Pero bueno El que tiene el Shell Le va a parecer Super genial Déjame en los comentarios Si tienes un Shell Y si eso te parece Bien o mal Que explota Y vas a suprimir A los enemigos El nuevo drone Ya les dije Que tiene sigilo Te va a dar sigilo Ahora sí Lo bonito El balance Cómo quedó Esta vaina El charanga 10% menos de durabilidad La escopeta Esta La alfa Va a tener 10% menos de daño Y Dispersión Ya no va a ser tan precisa Va a tener dispersión 15% más La Squall Va a tener también Dispersión Esto Esto sí nos afecta Porque se lo colocamos Al Titan Arthur Va a tener El Plate Armor Kit 7% menos de Durabilidad Y al Antimatter Reactor Va a tener 7% también menos de Durabilidad Esto afecta al Arthur Porque yo ejemplo Uso al Arthur Con esos dos Con esos dos Yo me imagino Gente Es que va a venir Algo más chetado Que te va a dar 30% Me imagino Más a futuro Ok Y el Arthur Cómo quedó No quedó tan mal Va a tener En el escudo 20% más De durabilidad Él va a tener 20% menos De durabilidad Y el precio Baja De 450 A 400 Yo me imagino Si nos van a devolver Esos 50 Pt Fue ese justo Fue ese justo Deja en los comentarios Si te parece justo Que nos devuelvan Esos 50 de pt Porque si Va a costar 400 Pues yo necesito Esos 50 de pt Pero bueno Dice que va a tener Más durabilidad En total Y bueno Si es verdad La cosa se va a poner mal Cuando te lancen Las vortes De titán Si tienes un titán Con escopetas El titán Arthur Ya no va a ser Tan efectivo De lejos Te vas a tener Que acercar Y cuando te acercas Bum Te lanzan las vortes Y te van a volver Mierda Aparte El Fafnir Va a ponerse Está como que de moda Utilizar el salto Y luego volar Con el Fafnir Está medio de moda Y Te hace daño Encima del escudo También el Hawk Hace lo mismo Así que Hay que ver como queda El Nodense El Nodense Va a tener 15% Menos de velocidad Resistencia Va a bajar De 160 A 100 puntos De defensa Bastante Bastante Son 60 Es bastante La resistencia Por enlace Que tu hagas Va a tener 20% Más Y el enlace Va a tener Un alcance De 700 metros Digamos que eso Va a estar bien Porque vas a Soportes Lejos La Gendarme 10% Menos de daño La Striker Que es esta Va a quedar Bastante buena 10% Más de daño Y la Crypt Que es la que hace Efecto Dot Fíjense Que esta quedó Bastante buena La capacidad De la munición Pasa de 60 A 80 Es bastante El daño Dot Aumenta 10% Y lo malo Es que El tiempo De recarga Pasa de 8 A 9 segundos Bueno gente Espero que participen En los sorteos Acá en el canal De Pinceladas Y en el canal De Sauri Gaming Nos vemos gente Se les quiere Bye bye Tres 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 Tres